Un año más, el día 16 de marzo, volvemos a alzar labor contra las agresiones en el ámbito sanitario. Bajo el lema de agresiones en el ámbito sanitario, tolerancia cero, volvemos a decir a la sociedad que esto no puede seguir en el camino en que llevamos, que esta lacra tenemos que seguir trabajando junto con administraciones, con fuerzas del orden público, con ciudadanos y con profesionales, para que estos hechos que se repiten año a año disminuyan y consigamos, entre todos, que la asistencia sanitaria se pueda realizar en las mejores condiciones. Por eso entendemos que este debe ser el principal objetivo de nuestra causa contra esta lacra y, por lo tanto, este año especialmente nuestras medidas van a ir encaminadas a la prevención de las agresiones y especialmente a la protección de todos los profesionales sanitarios que día a día hacen que nuestro Sistema Sanitario Nacional de Salud sea un sistema referente y sea un sistema de calidad. Este es nuestro objetivo y este es nuestro deseo.